Micosis oportunista Son infecciones fúnicas que se presentan en pacientes inmunocomprometidos causados por hongos que viven como un saprófito en la naturaleza o en cavidades de seres humanos. A continuación, le explicaremos sobre estas enfermedades. La primera Candidiasis Se ha determinado que las especies del género cándida conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Las especies incluidas en este género constituyen la cuarta causa más frecuente de infecciones nosocomiales septicémicas adquiridas en el hospital y superan a cualquier patógeno gram negativo individual. Diagnóstico de laboratorio El diagnóstico laboratorio de la candidiasis exige la obtención de material clínico adecuado para su estudio mediante microscopia directa y cultivo. Las muestras de raspado de las lesiones mucosas o cutáneas se pueden examinar directamente después de ser tratadas con hidróxido de potasio. Al 10% o el 20% que contenga blanco calcoflúor, las formas levaduriformes de gemación y las pseudoifas se detectan con facilidad por medio de la microscopia de fluorescencia. Los cultivos en medios micológicos estándar se emplean con el fin de aislar el microorganismo para su posterior identificación a nivel de especie. Enfermedades clínicas En el marco adecuado, las especies del género cándida pueden producir una infección clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico. El aspecto de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena extensa con afectación de órganos diana como el hígado, el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro. Este último caso de mortalidad atribuible de forma directa al proceso infeccioso se acerca a un 50%. Epidemiología Las especies del género cándida colonizan el ser humano y otros animales de sangre caliente, por lo que se encuentran tanto en las personas como en los ambientes naturales. El lugar primario de colonización es el tubo digestivo desde la cavidad bucal hasta el recto. También se desarrollan como comensales en la vagina y la uretra, la piel y bajo las uñas del pie y la mano. Se ha detectado la presencia de C. albicans, el principal agente etiológico de enfermedad en el ser humano, en el aire, el agua y el suelo, además del ser humano y los animales. Porfología Todas las especies del género cándida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas que forman yemas o blastoconidias con excepción de C. glabrata. Las especies producen también pseudoifas e ifas verdaderas. Tratamiento, prevención y control Se dispone de un amplio abanico de opciones terapéuticas frente a la candidiasis. Las infecciones mucosas y cutáneas se tratan por medio de diversas cremas tópicas, losiones, pomadas y supositorios que contienen distintos fármacos antifúngicos del grupo de los azoles. El tratamiento sistémico por vía oral se basa en la administración de fluconazol o hitraconazol. La colonización vesical o la cistitis se tratan mediante la instalación de anfotericina B directamente en la vejiga, lavado vesical o la administración por vía oral de fluconazol. Ambas medidas están abocadas al fracaso en los pacientes en los que no es posible retirar la sonda vesical. La criptococosis Es un hongo que presenta una distribución universal y se desarrolla como su probo ubicuo del suelo, en especial de aquel enriquecido con excrementos de paloma. Su morfología Es un microorganismo levaduriforme encapsulado de la forma esférica u ovalada y un diámetro comprendido. Su epidemiología de la criptococosis se adquiere por la invalación de células transportadas por aire a partir de focos ambientales. Enfermedades clínicas La criptococosis puede causar con un proceso neumónico o más a menudo una infección derivada de la diseminación hemotogénea y linfática desde un foco pulmonar primario. Diagnóstico de laboratorio El diagnóstico de la infección por neumoformitis se basa en la relación de hemocultivos, cultivos de líquido cefalocorraquidio o cultivos de otro material clínico. El tratamiento La meningitis criptococóxica y otras formas diseminadas de la criptococosis son siempre mortales en ausencia de tratamientos. Los pacientes han de recibir anfotericina B.A. fluptizocina de forma aguada durante dos semanas. Es un tratamiento de inducción, seguidas de un tratamiento de consolidación con fluconazol oral o hitraconazol a lo largo de ocho semanas. Por lo tanto, puede ser conveniente administrar un tratamiento prolongado de consolidación con un azol durante un periodo máximo de un año, incluso en los pacientes no afectados por el SIDA. Otras micosis causadas por hongos levoduriformes En el grupo de patógenos levoduriformes no pertenecientes a los géneros criptococcus y decándida, destacan las infecciones nosocomiales causadas por los géneros malacesia, trichosporon, rodotorula y la especie geotrichum capitatum, como consecuencia de las dificultades que entrañan su detección o los problemas que supone su capacidad de resistencia antifúlgica. Género malacesia Las infecciones causadas por especies del género malacesia suelen estar relacionadas con catéteres y tienden a darse en niños prematuros o en pacientes que reciben infusiones lipídicas. Ambos microorganismos son levaduras de gemación M. furfur coloniza a menudo la piel y es el agente etiológico de la pitiriasis versicolor, mientras que M. pachidermatis es causa habitual de otitis en el perro y un microorganismo comensal de la piel del ser humano. Entre las especies de malacesia M. furfur se distingue por necesitar lípidos exógenos para su proliferación, esta exigencia en conjunción con la localización de su nicho ecológico en la piel. Género trichosporon El género trichosporon se compone actualmente de seis especies, T. asahi y T. mucoides producen infecciones invasivas profundas, T. asteroides y T. cutaneum causan infecciones cutaneas superficiales, T. ovoides originan la piedra blanca del cuero cabelludo y T. inquin provoca piedra blanca del vello púbico. La mayor parte de los artículos publicados acerca de los trichosporonosis profundas emplea la antigua nomenclatura de T. veigeli, por lo que genera confusión. Geotrichum capitatum Geotrichum capitatum es un infrecuente patógeno levaduriforme oportunista emergente que ocasiona infecciones sistémicas graves en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con neoplasias hematológicas. Este microorganismo produce ifas y artroconidias, presenta una amplia distribución en la naturaleza y puede formar parte de la microflora cutánea normal. Aspergillosis La aspergillosis engloba un amplio abanico de enfermedades causadas por especiales pertenecientes al género aspergillus. La exposición de aspergillus en el medio ambiente puede provocar reacciones alérgicas en los sujetos hipersensibles o bien una estructura de enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas muy inmunodeprimidas. Su morfología La especie del género aspergillus se desarrolla como formas miceliales aislatinas en cultivo. En el examen microscópico, las colonias de aspergillus pueden ser negras, marrones, verdes, amarillas, blancas o de otro color en función de las especies y las condiciones de crecimiento. Epidemiología Las especies del género aspergillus son frecuente en todo el mundo. Sus conidias son ubicadas en el aire, suelo y materia orgánica en descomposición. En el entorno hospitalario se encuentran en el aire, los rociadores de ducha, los depósitos de agua y las plantas en macetas. Como consecuencia de todo lo anterior, las cóndidas son inhaladas constantemente. Enfermedades clínicas Las manifestaciones alérgicas de la aspergillosis conforman un aspecto de presentaciones basadas en el grado de hipersensibilidad en los antígenos de aspergillus. En la forma de broncopulmonar pueden aparecer asma, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, elevación de las concentraciones de séricas de inmunoglobulinas E y también índicos de dispersibilidad a los antígenos de aspergillus en la prueba cutánea. Sigomicosis El término sigomicosis se refiere a un conjunto de entidades producidas por hongos pertenecientes a la clase de los sigomicetes. Los principales patógenos humanos de esta clase se incluyen en dos órdenes, los mucorales y los entomotorales. El orden entomotorales contiene dos géneros patogénicos, conidiobolus y basidiobolus. Estos hongos suelen causar una infección granulomatosa crónica de tejido subcutáneo. Morfología Desde el punto de vista macroscópico, los hongos patógenos incluidos en el orden mucorales crecen con rapidez y producen colonias lanosas de color gris amarronado en un plazo de 12 a 18 horas. La identificación a nivel de género y especie se basa en la morfología microscópica. Epidemiología La sigomicosis es una enfermedad esporádica de distribución universal, rhizopus a rhizus. Es la causa más frecuente de sigomicosis en el ser humano. Sin embargo, se sabe que algunas otras especies, rhizopus, rhizomucor, absidia y cunigamella, producen enfermedad invasiva en pacientes ingresados. Es la causa más frecuente de sigomicosis en el ser humano.